Este fin de semana se desarrollaron diferentes actividades, ya que entramos prácticamente de lleno en todo lo que tiene que ver con la actividad vacacional. Se presentó un caso de una persona que murió en accidente de tránsito, en ese mismo caso resultaron dos personas lesionadas, eso fue en el sector de Little Hill, donde esta persona se asientó con otra motocicleta, en un horario de las tres y media de la mañana aproximadamente, posteriormente fue remitido al hospital, donde falleció las otras dos personas, una de ellas se encuentra levemente herida, la otra se encuentra en delicado estado de salud. De esto también el día lunes a mediodía en el barrio Santana se presentó una persona herida con arma de fuego, una situación que estamos también pidiendo a la comunidad que nos ayude con la investigación, para ver si podemos dar con los datos precisos de la persona que agredió a este señor. Tenemos también durante todo el fin de semana, se presentaron seis capturas en fragancia, de estas dos casos de porte ilegal de armas de juego, una fue en el sector de la peatonal a eso de las cuatro de la mañana, el sábado, amanecer, domingo, y tenemos otro caso, el día de ayer, en la entrada al barrio Morrilandi, donde fue capturada una persona con una pistola con porte ilegal de arma de juego. También hubo unos casos especiales, como el caso de un menor aprendido, el cual pretendía salir de la isla, y esta persona tenía una denuncia por acceso carnal violento, también con menor de edad. Tenemos otro caso en Providencia, donde fue capturada una señora, la cual se encontraba con medida de aseguramiento en la vivienda, medida de aseguramiento en la casa donde ella residía, y se encontraba fuera de la misma, esa persona también fue capturada. Tenemos también unas capturas que se presentaron diferentes, como fue unas que se presentaron por agresión a funcionario público, y tenemos unas capturas que se presentaron por hurto. Dentro, hay que decirle a la comunidad que capturamos dos sujetos, en dos casos diferentes, los cuales se encontraban hurtando en la vuelta a la isla, como llamamos, en el sector de la Virgen, fue capturado uno de ellos, y otro también fue capturado en Asicumbalar, son las personas que están cometiendo los hurtos a los turistas y a los transeúntes de este sector. Esa es la actividad operativa también que tiene la policía, seguimos recomendándole a la comunidad, por favor, pongan cuidado cuando conduzcan, siguen colocando muertos la isla en accidentes de tránsito. Esto es debido muchas veces a que no tenemos la conciencia de que debemos de respetar las señales de tránsito, debemos de utilizar todos los medios preventivos para conducir motocicleta, por favor, no conduzcan el estado de embriaguez. Señores, desen cuenta que estamos acabando acá, nosotros mismos nos estamos acabando acá en los accidentes de tránsito. ¿Qué controles se van a llevar? Continuamos realizando diferentes controles, acá nosotros seguimos haciendo cumplir las normas, lo que sucede es que la gente evade los controles, hay gente que evade los controles en los diferentes puntos, pero seguimos haciendo los controles, tenemos también los planes que se realizan en horas de la madrugada, donde mensualmente nosotros estamos entregando más o menos unas 300 personas que impringen las normas de tránsito, en horas de la madrugada también realizamos lo que es el control de embriaguez y todas estas actividades se continúan realizando para prevenir estos accidentes de tránsito. ¿Están en la laguna ya que se están presentando robos y atracos ahí? En estos momentos también estamos realizando un trabajo con personal de la Sijín, personal encubierta, para ver si vamos con la captura de estas personas que se encuentran realizando, que están hurtando en este sector, también con toda la información que tenemos de la misma comunidad y de las personas que han sido objeto del atraco, pues estamos verificando para ver si podemos dar con la captura de estos sujetos.